Hola, y ante todo, ¡Feliz Saturnalia! Me dirá, ¿y eso qué es? Os explico, la Saturnalia básicamente, así muy resumidamente, es la Navidad de los cegueros. Y a mí especialmente, que la Navidad normal, como que no me gusta demasiado por motivos personales, la verdad es que la Saturnalia me trae toda la ilusión que debería tener por la Navidad, pero no tengo. Os explico exactamente qué es la Saturnalia y por qué estoy hablando ahora mismo de esto en el canal. Ah, sí, porque sí, si venía, cuento un miércoles ahí, porque sí, es miércoles hoy, ¿verdad? Sí. Sí, vale. Si va a subir el vídeo. Si acaso, él lo voy a subir hoy en teoría. Aquí, en este plano de tiempo, es miércoles. Otra cosa es cuando sea capaz de subir el vídeo ella. Ah, pero es que no me acuerdo, a lo mejor lo estoy grabando jueves y estoy diciendo que es miércoles, es que, tú sabes, como tengo yo en la cabeza. La cosa, que la Saturnalia básicamente tiene un componente real, porque en la mitología romana se celebraba en los Saturnales, que eran unos días desde el 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre, que se hacían fiestas en celebración del dios Saturno, para celebrar el equinoccio de invierno, y bueno, lo que luego se adoptó como fiesta pagana, se adoptó a la fiesta religiosa de la Navidad. Así, resumidamente. La cosa es que, con la gracia del nombre de Saturnalia, los cegueros lo hemos tomado como la celebración de la venida de nuestro señor Segata Sashiro, y en general de la Sega Saturn y de Sega, en general. Es la fiesta de celebración de Sega. Antes de que nadie se ofenda, es todo coña, ¿eh? Bueno, realmente existieron los Saturnales. Sí, eso sí. Eso es mitología real. Que todo el rollo este ceguero es de coña. Pero yo prefiero celebrar eso, celebrar la Navidad. No por motivos religiosos, sino... Bueno, a mí la religión me da igual. ¿Para qué estamos aquí? Sino... Para hablar de la Saturnalia. ¿Para qué exactamente? Para hablar de la Saturnalia porque esta pequeña cosa que se lleva haciendo en Internet desde hace un tiempo, ya toma un carácter real cuando este año, creo que es la segunda vez, pero es la primera vez que lo veo movido como un evento grande, se va a celebrar realmente la Saturnalia aquí en Madrid. Concretamente, con un pequeñísimo evento el día 16, sábado, donde... ¿Qué especie se llama así? Saturnalia. Y es un evento de celebración de la vida de Sega Saturn y de Sega en general. Va a tener lugar ese pequeño evento, vamos a tener charlas, vamos a tener proyecciones de documentales sobre la vida de Sega, vamos a tener una pequeña exposición, y voy a ir yo a dar una charla sobre Sonic Stream y otros juegos cancelados de Sonic. ¡De Saturn! El evento va a tener lugares en la tienda de Mere de aquí de Madrid, que está en la calle Altemirano número 13, que se puede llegar con el metro de Arguelles, y bueno, es el día 16, comienza a las 10 de la mañana el evento, y mis charlas a las 10 y media, una de las primeritas, así que os animo a ir... Una de las 12 y media. Eso. La ha dicho 10 y media. Bueno, por eso es verdad, si abren las 12 no puede ser a las 10 y media. Bueno, a las 12 y media. Yo estoy bien de la caminada. Quieso que os invito a que vayáis, eso sí, es un localito muy pequeño, así que si vais ahí, os dejo en la descripción lo que es el plan incompleto del evento, y allí podréis buscar información o confirmar directamente vuestra asistencia, porque van a cambiar unas 30 o 40 personas, 50 a lo mucho. Hay aforos limitados. Hay aforos limitados, exactamente. Así que si decís, mira, pues voy ahí, y estáis seguros de que vais ahí, avisadlo. Avisadlo en la web, avisadlo por... No sé si habrá algún correo o algo que podréis escribir, para que no os quedéis en la calle, ¿no? Porque hace un poquito de frío ahora. Está la cosa mala. Así que básicamente eso, quería avisaros, por si os apetece acercaros. De todas maneras, yo voy a intentar grabar por lo menos mi charla. Intentaré, no sé si me dará el tiempo de poder grabar a las demás, porque la cámara esta está para mandar la toma por saco, a ver si por Navidad le cae uno. Pero... Que eso, que voy a intentar traerlo, por lo menos la mía. Otra charla que va a haber, por ejemplo, muy interesante, es el a las 5 de la tarde, que va a hablar Nemesis, Bruno Sol, hablando sobre su vida en la redacción de la revista Mega Sega, que pinta muy interesante. Y en general, vamos a estar allí pasando un rato entre amigos, porque no va a haber muchos sitios más para otras cosas. para charlar con la gente, pasarlo bien, y ya un buen día disfrutando de Sega, de su historia, y de la Saturnalia, y de los amantes del retro, básicamente. Nada más. ¿Tú tienes algo que añadir? No, pues que allí estaremos, y que bueno, que ya digo, que aunque esté centrado en Saturn, que es Sega General, que está centrado en Saturn, pues por la coña de la Saturnalia, obviamente. Pero bueno, pues nada, que allí nos vemos. Pues eso es, nos vemos este sábado 16, allí en la tienda de Mere, de Arguelles. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! We're just supersonic racing, running to the point of road to death. Everybody's supersonic racing, come on, let the fire burn. Everybody 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 Who's supersonic racing, Try to keep your feet right on the ground ¡Suscríbete al canal!